Decidí cantar de amor porque duele Decidí cantarle al amor porque siente Comencé a hablarte de amor desde siempre Decidí cantarte de amor porque lo eres Decidí cantar de amor porque hiere Decidí cantarte de amor porque miente Comencé a hablarte de amor desde mi mente Decidí cantarte de amor porque es paciente La 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 la... La la la...